Obten esta metodología y en definitiva se transformen en meras cuidadoras de niños con situación de discapacidad. Entonces creo que es muy importante divulgar el hecho, el esfuerzo que están haciendo estas instituciones para que en estas escuelas especiales, repito, también los niños tengan su currículo y aprendan y pasen de nivel y desarrollen toda su potencialidad. El diseño universal para el aprendizaje es una forma de enseñanza que nace como respuesta a la diversidad y que considera que todos los estudiantes, independiente de sus características, deben tener las mismas oportunidades para aprender, minimizando las barreras existentes en los currículums tradicionales. Así lo explican los representantes de las instituciones Juan Gajardo y Boris Álvarez. Normalmente cuando había niños con discapacidades, en muchos casos, lamentablemente en muchos países, simplemente se les cuida, no se les enseña de nada o no se les desafía lo suficiente porque es un niño especial, entonces con tal de que esté aquí y aprenda cuatro cosas está bien. O un enfoque que era mejor pero no era perfecto es que se le modificaba muchísimo la educación y se le hacía algo específico para ese niño. Lo que hace el diseño universal para el aprendizaje es que el currículum es el mismo para todos, pero ofrece opciones de manera que el mismo contenido se le pueda ofrecer a niños que son neurológicamente típicos y niños que tienen algún tipo de deficiencia. Nosotros hemos realizado procesos de implementación a través de programas de diplomado, a través de capacitaciones en distintos colegios y también tratando de llamar a la comunidad a que se vaya formando en esta temática. Hemos tenido un incremento importante específicamente en escuelas y en universidades respecto a entender que todos los estudiantes son distintos, todos aprenden de una manera distinta y por tanto este diseño universal no solamente está dirigido a estudiantes que pueden ser con necesidades especiales, como se llama en nuestro contexto, o estudiantes con discapacidad, sino que realmente es un aprendizaje para todos. El objetivo de la reunión con representantes de la Cámara es promover la implementación de este diseño en los establecimientos públicos y privados del país. Para lo que esperan se considere tanto en las políticas educacionales que se debaten en el Congreso como en los recursos que se destinan a este fin en la Ley de Presupuestos.